Estamos inaugurando la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Ceiza, que es la principal puerta de ingreso y de egreso del modo aéreo en la Argentina. Una terminal modelo que triplica la recepción de pasajeros y pasajeras porque permite que pasemos de recibir a 10 millones de pasajeros hacia 30 millones de pasajeros al año. Porque estas obras no son de un gobierno, son del pueblo argentino. Son para el disfrute de argentinos y de argentinas. Son la cara que vende la Argentina los que llegan al país por primera vez. Es la mejor carta de presentación que podemos tener. Y yo quiero que hoy esta maravillosa inauguración de un aeropuerto que debe estar entre los más fantásticos que he visto, que sepa que fue hecho por argentinos, que queremos que acá arriben ciudadanos del mundo y que salgan argentinos a conocer el mundo. Nosotros al turismo le damos una importancia singular. Tenemos una línea de bandera que protegemos y que cuidamos y que todos los días nos damos cuenta lo importante y necesaria que es. Por todos estos motivos, tenemos que estar muy felices hoy, Eduardo, de estar celebrando este enorme trabajo que has hecho. Nosotros sigamos construyendo. No importa quién empezó la obra, lo importante es terminarla. Gracias a todos y todas.